Juan, muy buenos días, gracias por hablar con la radio, con el canal de Leco, ¿cómo le va? Muy bien, con ganas de conocer un poco cómo han recibido la información, lo que ha sido el anuncio a nivel nacional, por lo menos en el día de ayer. Y acá con muchas expectativas, esperamos que se formalicen todos los anuncios. Entonces, para nosotros sería un volver a trabajar con una relativa normatilidad. Correcto, y hay que tener en cuenta, como decíamos, que el sector de ustedes es uno de los más golpeados, ya que prácticamente todo lo que tiene que ver con fiestas, o lo que tiene que ver con egresos, es algo que desapareció de lo que era justamente la posibilidad de realizarlos, ¿no? Y sí, sí, porque por el hecho de que todos los eventos sociales, el hecho de hacerlos sin baile, implica que mayoritariamente la gente no desea festejarlos, y después encontramos las limitaciones en el momento en que se permitía hacer algún tipo de reuniones, fuera de lo que conllevaba baile, de las limitaciones de gente. Entonces, también complicaba muchísimo, porque la familia no se podía reunir toda, entonces, entre no bailar y encima no poder reunirse todos, dejaban de lado la posibilidad general. Correcto, y esto ha impactado en el sector, un sector que inclusive se ha manifestado más de una oportunidad, bueno, y ha tramitado frente a las autoridades para reclamar justamente aperturas, ¿no? Sí, 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 la verdad que nosotros lo sufrimos muchísimo, junto con la gente de discoteca, que hemos sido los últimos siempre, o como los últimos y realmente en volver a la actividad todavía nunca se volvió completamente, de los últimos en poder realizar nuestras actividades económicas, así que hemos estado más de un año y medio sin ingresos reales. De aprobarse ahora por la municipalidad, se esperan justamente los decretos respectivos, bueno, para el sector es una muy buena época del año, porque se vienen todos los egresos, ¿no? Básicamente no tanto los egresos, es que se viene todo lo que es la temporada, los casamientos, las despedidas, las reuniones empresariales, lo que es también egresos, que están concentrados en un grupo pequeño, por eso tampoco es un impacto, pero no es a todo el sector precisamente. Y después, lo que más se distribuye entre nosotros, yo digo, son sociales. Entonces, esta es la época donde todo el mundo elige para casarse, porque se pueden hacer cosas más lindas, porque la temperatura acompaña, y la mayoría de las pedidos, bueno, se junta también todo lo que es cumpleaños y demás. Entonces, es una muy buena época, en general es la época que continuamos de temporada. Correcto. Y el tema de eventos, el rubro, digo, bueno, tiene una importante mano de obra que está generando cuando puede trabajar, ¿no es así? Sí, sí, sí. Somos un rubro que tiene mucha multiplicación, porque depende de muchísimos proveedores, a veces esos proveedores dependen de muchísimos subprestadores, y tiene mucho de trabajo manual, entonces toma gente, y tiene una componente muy grande de lo que es primer trabajo o trabajo joven. Entonces, como que es un muy buen multiplicador en ese sentido. Juan Holger Reuter, gracias por este contacto, no sé si hay algo en particular que quiera destacar en esta oportunidad, y bueno, le deseamos lo mejor en su persona a todos los integrantes del sector de eventos aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, te agradezco muchísimo la comunicación. Desde ya, la asociación está siempre en busca de tratar de mejorar las relaciones y el trabajo de todos nuestros prestadores, y esperemos poder trabajar al máximo y que esto sea duradero, que no sea un avance de un par de días y después otro retroceso grande. Exactamente, muy cierto lo que dice. Muchas gracias, Juan. Lo mejor entonces para el sector, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Juan Holger Reuter, aquí ha conversado con el diario, con el canal, la radio del eco, y bueno, por supuesto, lo que tiene que ver con la expectativa que generan los anuncios nacionales. Ahora resta justamente lo que es la instrumentación en la ciudad de Tandil a través de los decretos respectivos.